Buenos días, estamos con Juan Yool, que es guía espiritual de Patsum. Juan, ¿nos podrías contar un poco cómo ha sido la celebración de los Lajú Baktumb aquí en Patsum? Muchas gracias por el espacio, un fraternal saludo en primer lugar y un feliz año nuevo, Baktumb. Este día, bueno, es un día muy especial, donde realmente nos hemos hermanado. Por eso, hemos roto algunas cadenas, algunos lazos, algunas cuestiones que, bueno, no nos han unido, pero gracias a este día y gracias a los abuelos nos sentimos muy contentos. Desde muy temprano de este día, Cajé Ajpú, hemos ofrecido una ceremonia, hemos ofrecido un regalo al corazón del cielo, corazón de la tierra, representado por Junacú, o Junacú, o el sol. Entonces, lo cual es el que está iluminando con su energía celestial divina cósmica este día. Entonces, hemos ofrecido la ofrenda donde han participado los guías espirituales, las guías espirituales, el pueblo que ha venido a recibir el nuevo día. Hemos dado una recepción ceremonial al Gran Ajpú de este día. Entonces, esa es una parte. Luego, en el transcurso de la mañana, ofreceremos a partir aproximadamente de las 9 de la mañana otra ceremonia, la más grande que podamos, entonces, para el pueblo, para los que vengan. Entonces, en la experiencia anterior, en la primera ceremonia acá, en el Waxhaqibat, pues, personas han venido por grupos a ver, y como se nos ha ocultado, entonces, nuestra espiritualidad, no ha habido una plena libertad. Entonces, hoy, a través de este proceso, las personas han venido, los que realmente son de otra creencia, otra fe, ya han venido. Entonces, estamos listos para darles una recepción, estamos listos para darles una bienvenida, y que nos unamos este día, y que podamos realmente con esto tejer un proceso de paz, un proceso de unidad, de igualdad, desde el marco del Oshlajuj Bajkun, y desde el marco de esta luz, de esta claridad, que nos ilumina el camino. Pues, algo profético, ¿verdad? El Popol Buh nos dice que, bueno, que va a reverdecer el tronco, y cuando hayan vástagos, entonces, será otra época. Justamente, hoy, cuando ha amanecido, cuando ha finalizado, ha entrado una etapa de oscuridad, el cosmos, el conteo del tiempo, el calendario, y hoy amanece con esta luz, con esta claridad. Y, finalizo la pregunta, con esto, en que, también, los medios de comunicación, algunos grupos, que siempre han dicho que este día iba a destruirse. Pero eso es una mera especulación, es una manera de haber realizado una etapa de comercialización. Bueno, este es un regalo de los abuelos hacia esa propuesta, y hoy confirmamos, ratificamos, ante este sagrado fuego, que no se terminó el mundo. Sigamos adelante, hay mucho que hacer, construyamos la paz, seamos elementos de paz y de confraternidad. Juan, ¿qué le dirías a la gente de Patsún, de Guatemala, o del mundo entero, que representa la cultura maya, por ejemplo, en este caso, en un municipio donde el 94% son indígenas, ¿qué valor tiene esto para la cultura? la celebración, la celebración, la pauta, el parámetro que nos fijó este calendario, como que nos abre, luego al final de este parámetro, prácticamente está la celebración, el despedir, el despedir del, el despedir del, del Oaxlahu Bactún y entrar a un cero Bactún, a un cero Catún, a un cero Quín, a un cero Vinal, a un cero Tún, perdón, y sucesivamente a un cero, el Chorquí, bueno, el Chorquí sigue con el cuatro y el Canquín con el tres, bien, ¿qué le podemos decir? Es un acontecimiento de gran trascendencia, gracias también, a todo el esfuerzo y las preguntas, las inquietudes, las dudas de la población y esto hizo realmente que se realizara esta actividad para poder informarles de que no es como lo han dicho siempre, era un tabú prácticamente la ceremonia maya y lo han asociado con seres no positivos de acuerdo al contexto meramente bíblico, ¿verdad? Entonces no, desde nuestra literatura, el Popol Vuh, Chilambalam, Anales de los Cachiqueles, nunca encontramos tal dicho, tal presagio, ¿verdad? Sino que les decimos adelante, reafirmamos que son bienvenidos, tenemos una misma fe, un mismo punto de invocación que es el Supremo, entonces no hay dioses particulares de determinados grupos, no es universal y nos dirigimos hacia ese punto todos de acuerdo a su manera. Respetamos las creencias, pero también hacemos una invitación al pueblo pasunero, a nuestros hermanos, para que realmente reflexionemos y podamos retomar nuestra espiritualidad, entonces bienvenidos, esta es una apertura, los respetamos y será un proceso para que vayan comprendiendo nuestro origen, nuestra forma ancestral de adorar a un Supremo. Muchas gracias Juan, muchas gracias. Gracias. Gracias.